En Fórmula, concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño a la victoria de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Saludo a quienes siguen a través de la radio y por supuesto a nuestras plataformas de Internet. No parece Semana Santa, aunque ya creo que vamos a descansar un ratito de esta política encerdecedora y anémica que en los últimos tiempos hemos tenido. Ya como que le vamos a dar un cierre a la dichosa convocatoria esta de revocación de mandato. Hoy el presidente ya se reunió con los gobernadores, con 29 de ellos los llamó a realizar vacunación masiva contra COVID. Alistan 3 millones y medio para las personas, para los jóvenes de 14 años en adelante. El país pues se pone a trabajar en los otros asuntos. El presidente además confirmó la posibilidad de un acuerdo reparatorio entre los Oya y Pemex. O sea que dé dinero, dicen que en teoría va a denunciar a sus superiores. Pues llevamos desde que se regresó de España, ¿se acuerda? Con esto de que va a decir quiénes sobornó para la reforma eléctrica y se vimos y energética y seguimos sin tener claridad sobre el particular. Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán el duelo, la segunda vuelta de la presidencial del 24 de abril. Finlandia y Suecia se encaminan a ser parte de la OTAN. Los que habían efectivamente, bueno, pues optado por estar en medio, por ser neutrales. Ahora dicen que se formarán del lado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como la invasión rusa ha desencadenado todos estos procesos. Los rusos se quejan de un cerco diplomático. 400 diplomáticos rusos han sido expulsados de 28 países. También aseguran que ya controlan Mariupol, el alcalde de esa ciudad, de esa sufrida ciudad ahí, cerca del mar de Azov. Es de 10 mil civiles muertos en su ciudad. Quedará pues en la memoria esa matanza. 10 mil personas han muerto según esta cifra. Sobre la consulta de revocación de mandato concluye efectivamente son 16 millones y medio los que participaron. 15 millones y medio dispusieron ratificar al presidente, con lo cual siguen sus funciones como ha estado normalmente desde el 2018. Y hay un millón y piquito que decidieron que el presidente se debería efectivamente ir. Hace un momento platiqué con Ciro Murayama, consejero electoral, y pues me hizo un recuento de la cantidad de spots que se hizo para la promoción, la disposición de Casillas, y calificó el ejercicio, por lo menos para el Instituto Nacional Electoral, como una prueba superada. La oposición la ubica como un fracaso. Ricardo Anaya en un video así lo calificó. El presidente, por su parte, bueno, pues dijo que fue un éxito completo, un hecho histórico, y que propondrá una reforma para bajar el umbral ya no en el 40%, sino en menos, es decir, que sea vinculante con bastante menos porcentaje. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía en el Senado aprobaron en lo general el dictamen de la reforma eléctrica. Los periodistas van a pasar la noche ahí en San Lázaro. En este caso, Movimiento Ciudadano pide que se reconsidere el si se debe votar ahora o se debe posponer. Ayer platicaremos, por supuesto, del tema. El presidente de la República, bueno, pues dijo el día de hoy que, bueno, habrá que repensar la función del INE en estos tiempos, mientras que uno de sus más cercanos políticos, Félix Salgado Macedonio, habló de la posibilidad de una reelección del presidente. No lo dijo el presidente, pero lo dijo Félix Salgado Macedonio. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, arroba Leonardo Curcio. Seguimos con la información. No me tomamos, nos ocuparemos de las elecciones de Francia, donde hubo, pues, una votación interesante. 48 millones de franceses convocados a las urnas. Decidieron sufragar cerca de 36 millones, 13 millones, 12 millones, 824 mil decidieron abstenerse. En un momento más nos ocupamos de eso. Vamos ahora a la crónica parlamentaria. Lo que ha ocurrido y lo que viene. Maru Rojas, buenas noches. Pues cada minuto está cambiando la situación. Estamos afuera de la Junta de Coordinación Política, donde reunidos todos los coordinadores están afinando, dijo Nacho Mier, cómo será la manera en que mañana voten. Pero Jorge Álvarez Maínez, quien es el coronador de los diputados de Movimiento Ciudadano, acaba de mandar un mensaje en el que dice que Morena está proponiendo cancelar la votación para el día de mañana y pasarla para el domingo. Morena tiene voto ponderado. Y si le apoyan PT y Verde Ecologista, esto podría ser realidad. ¿Por qué Morena estaría tomando esta decisión? Porque ha visto que ya están aquí en San Lázaro para pernoctar los diputados de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Todas las bancadas se han puesto de acuerdo para llegar, los PRIistas en autobuses, los PRDistas traen hasta su petate, y los diputados están tomándose selfies, mandando videos desde sus oficinas que ya están aquí, con todo para quedarse. ¿Por qué esta situación, doctor? Porque hoy en la sesión se aprobó ya, en lo general y en lo particular, la iniciativa tal cual del presidente, con anexos, con reservas, en las que suma Morena como propias nueve de las doce propuestas que presentaron y no han hecho oficial, no las han presentado en el papel PRI, PAN, PRD en esta Alianza Vapor México, que fue motivo de la reunión extraordinaria de la Junta de Coronación Política el pasado sábado, que también aquí estuvimos. Y el día de hoy, al iniciar la sesión, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se explicaba que de lo que se trata, si te lo pudiera resumir en pocas palabras, en una frase, es la expropiación de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque es quitarle el sentido de empresa a la CFE y hacerlo una dependencia de Estado. Así lo dijo. La modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente con el principal, que es el que está firmado con los países de Norteamérica, Estados Unidos, de América, y Canadá. Humberto Aguilar Coronado, del Partido Acción Nacional, diputado federal por Puebla, respondió a Gerardo Fernández Noroña, ya cuando el debate se estaba desviando hacia la revocación de mandato, Gerardo Fernández Noroña respondió a una perredista que decía, aquí se muere ya la iniciativa del presidente, porque no va a pasar, no tiene los votos para la reforma constitucional, para que pase en el pleno. Y Gerardo Fernández Noroña dice, lo que se está muriendo es la oposición, que ayer con la amplia participación ciudadana que vimos en las urnas, solamente quedan vivas, viva nuestro señor presidente, viva la ciudadanía que salió ayer a participar, y lo que se muere es la oposición. Así le contesta Humberto Aguilar Coronado. Que dice que si te defiendo, por lo menos salúdame. Ojalá con esta defensa, por lo menos el compañero diputado, logre el saludo del compañero presidente. Qué bueno defender el pasado y al presidente Benito Juárez. Lo felicito. Yo también lo considero un buen presidente en su momento, pero vivimos en el siglo XXI. Estamos aquí precisamente para legislar para el futuro y no para regresar al pasado. Y la referencia de lo primero que menciona, doctor, es porque circuló cuando la inauguración del AIFA, el desprecio que hace del presidente a Gerardo Fernández Noroña, cuando pasa a dar el saludo del besamanos, se brinca Noroña y entonces dice, oye, pues tú aquí lo defiendes a capa y espada y ni siquiera te saluda en los eventos importantes. Hoy estamos esperando que salgan de la Junta de Conerción Política y que nos digan si se pasa esta discusión para el domingo, a pesar de que Morena tiene citados en el Zócalo Capitalino. Dice la cita en las redes sociales que a las 9.30 en un chat de Morena están citando a todas sus integrantes desde las 5 de la mañana en el Zócalo. Acabamos de enterarnos que mañana no hay mañanera y que a esa hora desde las 5 de la mañana se estarían reuniendo para venir a rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro, de lo cual pues vamos a estar pendientes. ¿Está saliendo ahorita el coronador de los periodistas? ¿Se tomó una decisión, coronador? Pues con la novedad que acabamos de votar. Acaban de votar, ¿qué? ¿Listo? Tengo que regresar. Firma. Venga, venga, venga. Tengamos un acuerdo. La Nación Política va a votar el día de mañana a las 10, publicidad a las 11, debatir el tema del éctrico y Morena y sus aliados nos salen hoy con que quieren que lo votemos el domingo. Hemos votado en contra, el bloque va por México. Firmaremos un acuerdo porque es una falta respecto de nuestro punto de vista para las y los diputados, no solo de nuestro bloque, sino todos los que integramos el legislativo. Se argumenta que quieren dar tiempo para la lectura, lo hemos conocido y leído durante mucho tiempo y reiterar nuestro rechazo a esta falta respecto al tiempo de las y los diputados. Hemos votado en contra del diputado Rubén Moreira, el diputado José Romero y un servidor y a favor, pues, el bloque, el bloque oficialista inédito en la Cámara de Diputados que una reforma de esta envergadura se cambie el día y la hora con una mano en la cintura. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Pues una derrota más del oficialismo, no tienen los votos, yo no busco ganar tiempo. Voy a regresar para firmar. Muchísimas gracias. Pues ya lo escuchaste, doctor, todo parece que así va a ser, hasta el domingo la discusión y se quedan también vestidos y albrotados todos los que estaban citados en el Zócalo Capitalino. Morena tiene voto ponderado, si ellos han decidido que la discusión se pasa hasta el domingo, ahorita seguro los autobuses compridistas se pueden regresar a donde vinieron. Claro, oye, y les va a tocar domingo de Pascua discutiendo la reforma eléctrica, qué bonito. Domingo de resurrección, a ver qué tal nos va, doctor. Bueno, pues nos mantenemos pendientes, así están las cosas, entonces ya de plano mañana se pospone el asunto y se mueve efectivamente hacia el domingo. Maru, ¿algún apunte más? Pues nada más, que este sí es un sobrealbazo y que nunca en la historia parlamentaria lo habíamos vivido, hoy que tienen asegurados los opositores que son juntos mayoría calificada, no dan la mayoría calificada a Morena y aliados, hoy que están aquí para pernoctar y evitar que les bloqueen los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy dice Morena, vámonos para el domingo. Muy bien, pues muchas gracias, Maru. No, está saliendo el coronador de los morenistas, Nacho Mier. A ver, ¿qué dice Nacho Mier? Perdóneme. De los morenistas y algunos morenistas buenos. ¿Qué dicen ellos? Gracias a algunos morenistas. Atendiendo lo que escuché durante todos estos días, no solamente de los integrantes de este órgano colegiado que es la Junta de Coordinación Política y los representantes populares, las diputadas y los diputados, sino también a quienes representamos y que querían que haya una mayor socialización del decreto que está ya circulando con las reformas y las adecuaciones y la reserva que se le hicieron al decreto por el cual se reforma el artículo 25, 27, 28 y ahora el agregado de que también se incorpore el artículo 4º constitucional, una adición de un párrafo para que sea considerada la electricidad, su uso, su suministro como precondición para el goce y disfrute de los derechos humanos que consagra la Constitución. Hemos sometido a consideración de la Junta de Coordinación Política que para socializar y los mexicanos y las mexicanas estén empapados del nuevo decreto que incorpora la reforma a la industria eléctrica, no sólo, la iniciativa presidencial que nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas y pueda haber sesión el domingo de publicidad por la mañana e inmediatamente se cierre la sesión, se le dé comunicación a los informes que presentan los órganos de gobierno y los diputados que se recién reincorporar que estén en licencia, inmediatamente se cierre y se convoque a la sesión para la discusión del proyecto de decreto que contiene la reforma a los cuatro artículos de la constitución. ¿El domingo se han dado las condiciones a la mesa para el ingreso a todos los diputados? No ha habido ninguna... Bueno, pues ahí tenemos el anuncio, Maru, se va, pues ya, lo que nos habían adelantado literalmente al domingo, al domingo sesión de publicidad y ya posteriormente votarlo para que la gente pueda, dice el coordinador de la mayoría, familiarizarse con estos cambios. Voy ahora con el doctor Agustín Basave, usted lo sabe, escritor, politólogo, fue en su momento presidente nacional del PRD. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Oye, estos juegos parlamentarios a ti te divierten de que ya no va a ser mañana, nos esperamos al domingo y el juego de nervios, Agustín. Pues me recuerdan viejos tiempos, pero afortunadamente ya no estoy ahí y ya pasaron. Sí, pues, es el viejo truco de cansar, de buscar que falten, que no vayan a la sesión, que no voten, que no haya suficientes votos de la oposición, en fin, a ver si les sale. Muy bien, el domingo de Pascua, ya solo les falta un día convocarlo en Nochebuena, ¿no? para que se vote, que es un día espléndido. Pero bueno, dejamos ese tema y pendientes de lo que ocurra. Sobre la consulta de revocación, ¿qué balance tienes, Agustín? Pues mira, me queda claro que el presidente López Obrador le echó toda la carne al asador, se volcó, pero con todo, con todo el aparato de Estado para lograr, digamos, una participación alta, no la logró, pero sí creo que consiguió más votos de lo que se esperaban. Hay muchas lecturas. Bueno, yo creo primero que lo hizo por varias razones, que le dio tanta importancia a esta consulta por varias razones. Una, porque necesita movilizar a su base social. Otra, porque quería hacer un cálculo, una estimación de cómo andaban sus músculos electorales. Y una más para probar a su gente, yo creo que también fue un examen para los presidenciables. Me parece que le sirvió para observar cómo reaccionan, cómo se mueven, cómo le responden. Y claro, pues para tener capital político de cara al 2024, ¿no? Y desde luego ya se habla mucho de su ego y de la vanidad, de líder, todo junto, todo junto. Lo que así me parece a mí es el perjudio, eso y el anuncio de las reformas que quiere hacerle al INE y a la eliminación de diputados y senadores plurinominales, pues es el preludio del retorno al sistema del partido hegemónico. Así lo veo yo, me parece que quiere volver. ¿45 años atrás? Sí. Porque quieren acabar hasta los pluris, Agustín. Ayer no sé si oíste Mario Delgado, lo primero que dijo es celebrar el gran éxito, es decir, se acaba el INE y se acaban los pluris, yo digo, vaya, qué ánimo de querer enterrar los avances de Reyes Heroles a la fecha. Pues es que así estaba México antes de 1977, había solamente mayoría relativa y por lo tanto el PRI ganaba todo, pero sobre todo lo más importante, las elecciones las hacía, las organizaba, las validaba el gobierno y el PRI ganaba prácticamente todo. A eso quiere volver a ese sistema del partido de Estado sin pluralidad, porque las diputaciones plurinominales tienen mala prensa, pero la verdad es que sirven no solamente para contrarrestar la sobrerepresentación, sino también para abrirle paso a las minorías y él lo que quiere es un México de un solo color, un México guinda. Mira, Leonardo, en aquellas épocas tú recordarás el argumento priista era que el PRI tenía la legitimidad para gobernar porque estaba, era el partido emanado de la revolución. Esa idea de que el PRI como era el partido que se había formado después de esta gesta histórica de 1910, era el único que tenía la legitimidad para gobernar y que los demás eran partidos testimoniales, debían de serlo además, porque no tenían esa posibilidad de encauzar las luchas del pueblo mexicano. Bueno, cámbiale a esa retórica PRI por Morena, quítale al PAN, porque el PAN desde luego entonces era considerado como el representante de la reacción y por lo tanto también ilegítimo para gobernar. Sujeto del fraude patriótico, ¿no? Así es, entonces, cámbiale eso, cámbiale, pon Morena en lugar de PRI, pon PRIAN en lugar de PAN y es el mismo discurso. Morena es el partido emanado en la cuarta transformación, es el que tiene la legitimidad para gobernar y los demás pues son conservadores, traidores a la patria, corruptos. es que cuando ya descalificas en términos éticos, pues la democracia se acabó, porque ¿cómo vas a permitir que gobiernen los corruptos que ven de patrias? Si tú no le reconoces a tus rivales, a tus contrincantes, digamos, por lo menos, hecho que, bueno, pues están equivocados según yo, le van a hacer daño al país, pero son mexicanos si tienen derecho a jugar así, tienen derecho a llegar al poder, si tú no reconoces eso, pues entonces ya no vas a aceptar su triunfo, no lo vas a permitir. Y creo que es para donde apunta. Sí, lo que no le veo es solución de continuidad, te lo pongo sobre la mesa, yo supongo que tú lo has reflexionado profundamente. El modelo tradicional de la presidencia imperial y el partido hegemónico y la legitimidad revolucionaria tenían un alto nivel de pragmatismo, o sea, los presidentes subían y bajaban y había estos liderazgos sexenales y después venía el otro y parte del ritual era comerse el anterior, pero en este caso no veo ni circulación de élites que el PRI tenía, un equilibrio interno al interior y bueno, pues una vida pública más o menos había PRIistas de izquierda, distintas sensibilidades, que si Muñoz Ledo, que si los tecnócratas, pero en este caso es súper vertical y personalizado, ya Salgado Macedonio sacó hoy el tema de la reelección, ¿no te inquieta ese nivel de personalización que hoy tiene el sistema? Sí, claro, pero es que ellos, particularmente el presidente, quieren regresar y empezar por el maximato, Leonardo. Entonces, si lo que van a hacer es recrear toda la historia del PRI, pues van a empezar por calles y van a empezar con el maximato del expresidente López Obrador que va a dejar en su lugar o quiere dejar en su lugar a una incondicional o un incondicional, pues es eso, es primero la etapa del Partido Nacional Revolucionario y ya después vendrán la del PRM y luego la del PRI, pero a final de cuentas es recrear una historia pues de, tú dijiste hace 43 años nombre, hace casi un siglo, se están regresando hasta los inicios de ese partido, ¿no? Yo creo que para allá van, no quieren, no les gusta la pluralidad, no les gusta, eh, además mira, tú decías que en el PRI había movilidad de las élites, sí, pues sueldo que lo mantuvo tantos años en el poder, el PRI sí tenía ciertas otras características que no tiene Morena, pero en lo esencial, además el PRI se trapelaba a la unidad nacional, por ejemplo, no polarizaba, bueno, pero en lo esencial. Aquí les gusta hasta el sabor del helado que les gusta el presidente, o sea, no se atreven a decir, yo prefiero limón que este chocolate, ¿no? No, eso es herético, eso sería imposible, no, sí es muy preocupante, es muy preocupante, sí quieren regresar a esa era priista, acuérdate que al presidente López Obrador no le disgusta ese PRI, ese PRI, digamos, de 1929, el PNR, el PRM, incluso el PRI de los primeros años hasta López Mateos, le gusta, lo cita con agrado, incluso ha llegado a decir que le molestan los corruptos neoliberales porque son hipócritas, pero que los corruptos de antes eran cínicos y esos no les caen tan mal, no, de veras, si tú te pones a analizar el discurso presidencial de las mañaneras, no puedes llegar a otra conclusión. Oye, en 88 se decía que el PRI había ganado la elección esta en la que resultó electo Carlos Salinas de Gortari con el voto de los estados del sur, le llamaban despectivamente el voto verde y el voto de los sectores corporativizados. Si uno le echa un vistazo a la votación del día de ayer, es el voto verde y los sectores corporativizados, Agustín. Es correcto, es correcto, y qué bueno que sacas ese tema porque justamente ese es el dilema actual del PRI, ya regreso al tema con el que empezaste, el tema de la reforma eléctrica, el PRI tiene ese dilema, es que su base social original, tradicional, es la misma que tiene Morena ahora, y por eso el PRI se ha ido encogiendo, porque esa base que tenía el PRI se la quitó el observador. Lo que ocurrió aquí en la capital. Sí, y en el sureste, en el sur, todos esos sectores de la población a los que te refieres, esos eran PRIistas, como se los quitó aquí en la capital, se los quitó en todo el país. A ver si es, pues Agustín, ominoso, ominoso el futuro que nos escribes, pero hacia allá van. Pues te agradezco muchísimo, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, yo confío en que lo detenga el Congreso, porque se necesita mayoría calificada para hacer esa reforma del INE. Entonces, esperemos, confiemos en que triunfe la sensatez. Pues yo espero que así ocurra. Gracias, Agustín, un abrazo. Te mando un abrazo, Leonardo, y saludos al auditorio. Gracias, el doctor Basave, para fortuna nuestra el día de hoy en este espacio. Bueno, pues le comentaba que hoy tenemos el privilegio de que la doctora Turrent nos conteste el teléfono. Doctora, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien, es un gusto hablar contigo y con todos los que te ven y te oyen. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de lo que ocurrió en Francia? Decía que cerca de 13 millones de franceses decidieron abstenerse y llega en primera posición Le Pen, perdón, Macron, en segunda posición Le Pen y en tercer lugar Melenchon. ¿Tu lectura, Isabel, de lo que ocurrió en Francia? Mira, es este, yo creo que esto, el resultado va muy de acuerdo con lo que tenía en mente el general de Gol cuando hizo la ley electoral porque lo que él trataba de evitar era que un fanático radical llegara a la poderosísima presidencia francesa. Entonces, diseñó, como lo vimos ayer, dos vueltas. La de ayer es generalmente el voto de protesta de los franceses que tú que los conoces también sabes que son mercuriales, padecen un malestar cultural que nadie ha podido explicar y generalmente en la primera vuelta de la elección sale este voto visceral. En la segunda vuelta que va a ser el 24 de abril ya vuelven a la razón y hacen un voto racional y bien pensado. Entonces, yo creo que hay que tener primero en consideración que esta es la primera vuelta, la vuelta electoral de protesta. De todas maneras, yo creo que hubo resultados muy sorprendentes. Además, pues, se incidió de manera directa el factor Putin que parece que no nos podemos liberar de él en ningún lado. Uno de los resultados que me pareció interesante es que los candidatos que representaban a los socialistas y a los republicanos, o sea, a los viejos golistas, desaparecieron del mapa. Oye, Isabel, a Ani Hidalgo, la exalcaldesa de París, 616 mil votos, nada. Nada. Los dos partidos, te digo que además estamos hablando de partidos que gobernaron a Francia durante muchísimos años, es decir, no son partidos marginales, este, que bueno, este, atrajeron a un electorado muy pequeño y entonces recibieron 2% de los votos. No. Se trata de... ¿Madame Pécrez, un millón 670 mil, que son 345 de los votos? Absolutamente nada, tampoco. Los dos, los dos están por abajo del 3 y medio, del 3. Entonces, esto me parece muy importante porque los franceses tienden a mantener junto con su cultura política un mapa partidista que se ha movido a los extremos, es cierto, pero donde caben todos. y ahora, bueno, está ese señor Simor, que es una desgracia, pero está el hecho este de que socialistas y herederos de los golistas desaparecieron por el momento del mapa político. Y la tercera sorpresa no es que Melenchón y la Francia insumisa haya recibido una cantidad buena, digamos, de votos, sino que aquí recibió el 22% de los votos. Es decir, está muy cerquita de la votación que recibió Marín Le Pen, que es de 23%. Así es que Melenchón va a ser los seguidores de Melenchón que es un gran orador, por ciento. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que piensa, pero tiene muchos años de mover. Es un gran cuadro político, sí. Entonces, ellos van a decidir quién en realidad ese 22% va a decidir el resultado de la elección del 24 de abril. Y aquí entra el factor Putin porque no sabemos a dónde se van a ir los votantes de Melenchón porque hay una afinidad ideológica aunque no en los puntos concretos de su programa con Le Pen. Y eso es también un fenómeno extraño porque la izquierda francesa, la izquierda tradicional y cuando hablamos de Melenchón estamos hablando como si Lombardo Toledano estuviera todavía vivo. Entonces, esa izquierda van a hacer muy pocas concepciones. Oye, me permites que ponga una doctora, me permites que ponga una brevísima pausa, regreso contigo en un instante. Claro que sí. Volvemos. Seguimos en conversión con la doctora Isabel Turrent sobre las elecciones en Francia. Nos quedamos doctora en el tema Melenchón. Melenchón tiene más o menos el 21% de los votos, 22 prácticamente, son 7 millones 714 mil personas las que han efectivamente votado por él y tú dices que el tema Putin puede efectivamente generar un efecto en la segunda vuelta que está convocada para el 24 de abril. Isabel. Sí, porque Melenchón tiene esta vieja ideología ¿cómo te la pondría neo-soviética? Que hasta en México ha desaparecido y por ejemplo él está a favor de un estado benefactor inmenso, apoya el estatismo, es muy anti-norteamericano, por supuesto tiene propuestas de alza de salarios a los obreros, sigue manteniendo que los franceses deben de retirarse a los 60 años y ahora está en contra de la ayuda a los ucranianos. Si vemos por un lado la ideología de Melenchón y por otro lado el programa de Le Pen pues lo que tienen en común es lo que se parece su programa al de al de Putin porque Le Pen por su parte este tiene más a esta democracia iliberal que está dividiendo ideológicamente al mundo al mundo entero le gusta el autoritarismo pero ha hecho especial hincapié y esto me parece lo nada especialmente peligroso en atacar a la Unión Europea ella desde la elección pasada ahora ha hablado menos de eso porque no resultó muy rentable pero está en contra de la primacía de la ley de de la Europa integrada sobre las sobre las leyes nacionales y en contra de la Unión Monetaria entonces como hay estos puntos de acuerdo que que la presencia de Putin ha resaltado en el caso de Melenchón por ideología y en el caso de Le Pen porque abiertamente Putin ha apoyado a su partido y lo ha financiado ¿no? y si no hubiera estallado el conflicto con Ucrania obviamente Le Pen hubiera hecho una campaña que apoyara y se apoyara en esta idea de la democracia y liberal de de Putin ¿qué tiene que hacer en la electorada del día 24? bueno yo creo que no caer en la falacia del enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿no? porque hay mucha mucha muchos votantes de derecha en Francia y en otros países que están que están de acuerdo con Putin porque están de acuerdo con su programa misógino racista anti-gay y demás esta esta falacia si el electorado francés cae en esta falacia se va a encontrar en una situación política imposible porque el enemigo de mi amigo en el caso de los de derecha que admiran a Putin es ahora un criminal de guerra entonces yo creo que lo que Emmanuel Macron va a tener que hacer porque negociar va a ser inevitable es hacer concesiones convincentes porque el electorado francés es en general un electorado informado inteligentes inteligentes convincentes y que no comprometan su programa con Lepez no tienen que hacer ninguna más que atacarla directamente como lo hizo en la elección de 17 y ahora está en una posición a pesar de que hizo una campaña muy inteligente y se desvindó lo más que pudo de su alianza con Putin ella está en una posición muy vulnerable porque está en la guerra de Ucrania entonces yo creo que Macron va a tener que negociar con Melenchon y con el 22% de los electores que lo apoyó por ejemplo en asuntos como en la edad de retiro de los trabajadores franceses que se niegan a trabajar ni un minuto más después de los 60 años entonces por ejemplo Melenchon propone un retiro de 60 años seguramente a pesar del peso muy negativo que tiene el pago de pensiones sobre el Estado francés va a tener que negociar eso y va a tener que flexibilizar su posición frente al entrenamiento de obreros para que cambien de viejas ramas industriales a industrias nuevas de punta así es que yo creo que esa es la coyuntura que van a enfrentar va a enfrentar el electorado francés y los candidatos que siguen siendo protagonistas antes del 24 de abril leonardo pues muy bien estaremos pendientes y si nos lo permites te llamamos unos días antes para ver cómo va el panorama Isabel muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti leonardo cuando quieran el día gracias gracias la autora Isabel Torrent destacadísima internacionalista además una gran conocedora de Rusia hoy para fortuna nuestra platicándonos también de la situación francesa está marcada hoy por el tema Putin si me da tiempo más adelante le contaré parte de lo que fue un debate de Melenchon le preguntaban sobre el tema Putin y cómo contestó pero me dicen que ya tengo a Manuel Rodríguez el presidente de la comisión de energía de la cámara baja presidente cómo está buenas buenas noches qué tal muy buenas noches Leonardo qué gusto saludarle a usted y a su auditorio a sus órdenes para compartir información pues cuéntenos la reforma avanzó ya en comisiones pero escuchamos hace un momento al coordinador Mier decir que se va hasta la sesión del domingo la discusión de la misma sí efectivamente después de que tuvimos la sesión de comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía este día donde reanudamos la que habíamos iniciado hace dos semanas hoy ya se aprobó en lo general el dictamen que se había distribuido originalmente hace una semana que fue además enriquecido con propuestas de reservas que ya fueron al dictamen el día de hoy en lo particular y terminando esa reunión se sostuvo una reunión de la junta de coordinación política en donde ahí se acordó que no habrá sesión sino hasta el domingo habrá dos sesiones la primera para dar publicidad de este dictamen que entra a discusión se suspende y luego hacemos otra a las once de la mañana para ahí sí ya entrar a la discusión y en su caso someter ya a aprobación este dictamen en el momento en que se agote la discusión de manera amplia tanto en lo general como en lo particular en las reservas adicionales que se puedan presentar Leonardo eso es lo que tenemos muy bien pues pendientes entonces el domingo vamos a tener esta semana de enorme pues discusión sobre el particular la gente se familiarizará con estas con estas puntualizaciones y bueno pues si así el domingo estaremos nuevamente con la atención puesta en el pleno presidente le agradezco mucho la precisión gracias por haber estado esta noche con nosotros con mucho gusto saludos y estoy al pendiente para más información durante la semana gracias Manuel Rodríguez diputado de Morena presidente de la comisión de energía y escucha usted se va al domingo y saludo ahora al presidente de Coparmex tengo a María Marván en la línea lo cual es también un enorme gusto presidenta del consejo rector de transparencia mexicana María ¿cómo estás? muy bien muy buenas noches buenas noches a ti y a todo el auditorio Leonardo ¿qué opinas del proceso que tuvimos el día de ayer bueno el proceso de revocación de mandato que concluyó el día de ayer María mira hay dos cosas que me preocupan que son las que me gustaría resaltar contigo y con el auditorio por supuesto y es la violación sistemática al estado de derecho en dos aspectos la falta de respeto a la ley en todo lo que fue la comunicación política y la participación de el de del Morena del presidente del gabinete en la campaña electoral me parece un precedente sumamente peligroso para el 20 24 y la otra tiene que ver con haber dado la no haber dado así está mejor parateado no haber dado el dinero suficiente al INE para que pudiera cumplir con la ley creo que si en el 24 la Secretaría de Hacienda en complicidad con la Cámara de Diputados decide no darle dinero al al INE para que pueda establecer todas las las casillas que tiene que establecer en donde se van a contar tres y a veces hasta seis elecciones locales me parece que realmente pondríamos la democracia que hemos conquistado en este país desde 1990 hasta la fecha en 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 verdadero y literal riesgo me parece que si esto fue un ensayo para ver qué tanto aguanta el INE sin dinero para organizar una elección y utilizarlo como pretexto para el 2024 de verdad estaríamos poniendo en riesgo la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir lo veo con preocupación y hay otro punto que te pongo sobre la mesa María yo no sé cuántas voces con autoridad moral en este país tendrían que salir y decir a ver en otro momento el que el verde el partido verde ecologista haya contratado influencers el día de la elección violando la normatividad electoral era un escándalo ahora que Mario Delgado que el presidente que el secretario de gobernación que son menos guapos que los influencers pero mucho más poderosos hayan violado la ley no ha merecido desde mi punto de vista la misma sonora condena de todos los sectores diciendo a ver esto es inadmisible o sea estamos llegando ya a puntos en los cuales violar la ley se considera algo normal o parte de los privilegios de mandar María eso me preocupa sobremanera se violó la ley sistemáticamente en la campaña y el día de ayer el acarreo de votantes fue cínico y descarado nunca habíamos visto desde los viejos tiempos del PRI un acarreo tan cínico seamos honestos no creo que no lo haya habido creo que por lo menos trataban de hacerlo de manera disimulada ayer durante todo el proceso pero ayer la violación sistemática de la ley realmente es muy preocupante porque lo que ha ido consolidando el proceso de la democracia en México es que la gran mayoría de los partidos trataba de cumplir la ley y había manera efectiva de castigarlos cuando la violaban en este proceso que no era un enfrentamiento entre dos partidos políticos las sanciones que pudo haber puesto el INE y ratificado el tribunal electoral resultaron completamente ineficientes y no creo la verdad ver de la fiscalía especializada en delitos electorales un solo intento de encarcelar alguno de los acarreadores de votantes el día de ayer porque claro todos los votantes iban a votar a favor de la ratificación de mandato que nunca fue una revocación pues así estuvo efectivamente el tema y si a mí me genera esta inquietud de que además hay contumacia si estamos violando la ley pero de todas maneras señores del INE se van a ir así es que que no me estén a mí molestando con que la ley es la ley exactamente me parece de un cinismo que no habíamos visto yo creo que desde 1988 el CIP y para la vida pública y todo el impacto que tiene efectivamente en este caso pues en el futuro yo decía que si esto sienta un precedente como le vas a decir a los gobernadores que no se metan en las elecciones que vienen que que les vas a decir oiga pues si el presidente lo hace yo porque no lo voy a hacer y a partir de ahí compra de campaña compra de espectaculares o lo que uno quiera por debajo de la mesa se quejan mucho del 2006 pero aquí del sistema de fiscalización e ingreso de recursos ilícitos a las campañas los recursos ilícitos no solo vienen del crimen organizado la gran mayoría de los recursos ilícitos vienen de los gobiernos establecidos oye pues así está el asunto y bueno pues hay otro punto que te quería preguntar porque tú también conoces muy bien el consejo del IFE al que perteneciste ¿no sería oportuno que ante este golpeteo que hay a dos de los consejeros entiendo que han tenido un perfil público mucho mayor que otros fuesen respaldados por el resto de sus compañeros es decir a ver yo entiendo que no le guste Ciro y Lorenzo al poder pero pues están los otros que no están pintados María ¿no deberían hacerse más públicos como colectivo diciendo finalmente el INE se gobierna por una suma de impotencias es decir no hay una persona o un consejero que pueda tomar las decisiones de todo el colectivo desde luego yo creo que hemos perdido toda la lógica de por qué el INE está gobernado por un cuerpo colegiado y si mucho me apuras el INAL y la COFES y el IFT y todos estos organismos constitucionales autónomos que hemos ido creando están gobernados por cuerpos colegiados para que funcionen como cuerpos colegiados y tal pareciera que algunos de los miembros de este cuerpo colegiado pues están dispuestos a tener una actitud muy poco institucional ahora sí que dejando que se mueran en el frente de batalla los que se ponen al frente y haciéndose a un lado pues de una manera muy poco institucional y me atrevería yo a decir un tanto cuanto cobarde pues tomo nota María de lo que me dices y te agradezco mucho que has estado como todas las semanas en este espacio la agradecida soy yo y muy buenas tardes y noches para todo el auditorio cuídate mucho María Marván presidenta del consejo rector de transparencia mexicana bueno pues si usted nos acaba de sintonizar con esto abríamos el informativo la solicitud del coordinador Mier y sus aliados la discusión de la reforma eléctrica fue aplazada para el domingo de Pascua se manda el 17 de abril así es que si usted tenía ya sus localidades compradas para ver la sesión de mañana me temo que se la mandan hasta el domingo de Pascua así es que lo que es un día feriado para todo efecto práctico ahora será un día políticamente muy muy importante nos vamos cuídese mucho y sea rabiosamente feliz se lo merece